Bien, en esta práctica, perdón, en este vídeo, en esta sesión, vamos a intentar realizar el apartado 1 de la práctica 7 y 8 de marioneta. El apartado 1, como veis, se titula Cableado y se trata de hacer el diseño que tenéis en pantalla con una serie de máquinas, desde la M1 hasta la M4 y un intruso, una máquina que va a hacer las funciones de router, la M5, y después una nube genérica para intentar simular la zona externa que estaría compuesta por intruso y la nube a nube R1 y dos zonas internas, una de considerada LAN 1, que sería la que está constituida por M1, M2 y el switch, y después otra LAN 2, que está constituida por M3, M4 y el hub H1. Como veis, M5 está interconectado por el interfaz ETH0, vamos a señalarlo, sería este que tenéis aquí, el ETH0 está conectado a una de las conexiones del switch, en concreto a la conexión número 3, y después el ETH1, es decir, la placa ETH1, Ethernet 1 de M5, está conectada al puerto 3 del hub, y después tenemos que el ETH2 de M5, que tiene tres interfaces, como veis, está interconectado a la nube genérica que tiene esta dirección de red. Bien, pues vamos a empezar por arrancar el marionet. Antes de arrancar el marionet, es conveniente que os vayáis a un terminal, y vamos a borrar esto, dejarme un pelín, ahí está, y ahora vamos a realizar el comando, sudo, service, marionet, como no sabemos exactamente cómo se escribe, le damos la tabulación y él nos lo completa, y después ponemos status. Bien, tenemos que asegurarnos que el servicio, es decir, el demonio de marionet, esté activo, esté ejecutándose en ese momento. Si no es así, tendréis que arrancarlo sustituyendo status por la opción start, de iniciar. Bien, con eso vamos a Q, para salir, control de si queréis borrar, vamos a borrar las anotaciones que he hecho, y empezamos por ejecutar el marionet. Yo lo tengo aquí en favoritos, pincho en marionet, se me arranca el programa, vamos a hacerlo un poco más grande. Bien, y lo que vamos a hacer es, pues, construir el circuito que tenéis aquí. Vale, vamos a ver exactamente cómo tenemos que colocar a M1 y M2. Esto ya nos lo indica que viene de una práctica anterior. Vamos a ver qué tipo de máquinas tendríamos que gastar. Pues, la distribución simple la vamos a gastar para todas las máquinas. No hay ninguna aquí que indique que haya que cambiar a alguna máquina en especial. A la web y Debian. Vale. Bien, pues vamos allá. Como veis, cada máquina está etiquetada menos la de intruso con la inicial de mi primer apellido y mi segundo apellido. Y después M1, M2, M3, etc. Bien, pues vamos a hacer eso en marionet. Vamos a irnos a marionet. Y nos vamos a crear un nuevo proyecto. Yo lo voy a llamar práctica 7, si queréis. Voy a empezar por indicarle A, porque vamos a grabar más de una. Bien, y ahora empezamos a agregar partes. Vamos a adicionar una máquina. Va a ser de guiñol. Esta solamente necesita una interfaz de red. Le decimos Aceptar. Vale. Vamos a ir metiendo más. Tenemos que poner otra guiñol. Y vamos a decirle Aceptar. Como veis aquí, para simplificar, he puesto M1, M2 en lugar de poner el primer apellido, etc. Vale. Bueno, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Vamos a modificar M1. Vamos a ponerlo como viene en la práctica mejor. Bcolomer, M1. Vale. Aquí también lo vamos a modificar. Vamos a modificar M2. Y vamos a colocar Bcolomer, M2. Vale. Vale. Vamos a continuar. Adicionamos dos máquinas más con el mismo sintaxis. Bcolomer, M3. Y adicionar Bcolomer, M4. Vamos a ponerlo. Vamos a... Ya que estamos en máquina, vamos a ponerlas todas. Vamos a poner también la máquina Intruso. Vale. Y ahora vamos a ver... Y ahora vamos a ver... Voy a consultar exactamente de qué... Si hay que hacerle a la máquina M5, si hay que ponerla WESI o ponerla... Bien. Pues aquí parece que es Debian WESI, así que vamos a cambiar. Vamos a adicionar la máquina M5, que vamos a ponerla tal cual, sin los apellidos. Y Debian WESI. Vale. No sé si me he equivocado y he puesto las máquinas... Vamos a comprobarlo. Las máquinas las he puesto guiñol. Sí, esta sí. A ver si hay alguna en la que me haya equivocado. Porque es mejor comprobarlos ahora, antes de tener que modificarlos después. Esta vez es Debian WESI. No nos permite modificarla ahora, por lo tanto la M3 me he equivocado. La vamos a borrar y volverla a C de nuevo. Y seguramente la M4 también. Vamos a comprobar. Pues sí. Efectivamente. Para gastar menos recursos es conveniente, siempre que se pueda, utilizar guiñol que arranca mucho más rápido. Así que lo que vamos a hacer es eliminar también la M4. Y vamos a ejecutar de nuevo, pero haciéndolo ahora bien. Bcolomer3. Guiñol. Perfecto. Y adicionar. Y vamos a poner Bcolomer. M4. Y vamos a cambiar esto a guiñol. Por defecto parece ser que viene Debian y de ahí la confusión anterior. Bien. ¿Qué nos falta para construir el circuito? Pues nos falta un switch, que lo podemos coger de aquí. El S1. Vemos que necesita tres puertos nada más. Con cuatro tenemos suficiente. Yo creo que nos falta darle más. Vamos a darle a aceptar. Vamos a añadir también un hub. Para que sea... Y después nos falta por añadir una nube, que la tenemos aquí. N1. Vale. La etiqueta. Si queréis podéis poner la dirección y así aparecerá exactamente como viene en la práctica. Como veis es una clase B. Porque tiene 16 unos en la máscara de red. Vamos a darle a aceptar. Y ya la tenemos. Vale. Y ahora nos queda por fin interconectar cada cosa adecuadamente. Bien. Si vamos a hacer exactamente el esquema que viene en la práctica. Este esquema que tenéis aquí. Pues hay que seguir las indicaciones. Como veis aquí son todos ceros porque solamente tiene una tarjeta de red. Las máquinas. Pero sí que conviene respetar. Si queréis exactamente el mismo esquema. Pues los puertos en cada uno de los elementos. Así que vamos al marionet. Y vamos a hacer las conexiones. Si nos fijamos en el esquema. Veréis que todos son conexiones directas. Porque están hechas entre componentes diferentes. Vale. Pues vamos allá. Vamos a cable directo. Y vamos a poner adicional. Y ahora vamos a ir. Por orden. Vamos a ir poniendo el. Por ejemplo. El host M1. ETH0. Y lo vamos a conectar con un cable directo al switch S1. Según el esquema. Y al puerto 1. Pues le decimos aceptar. Y ya tenemos la primera conexión. Vamos continuando. Adicionar. Y nos vamos a ir a. La máquina M2. ETH0. Porque fijaros que solamente tiene una. Esta. Va a ir también al switch S1. Y va a ser al puerto 2. Vale. Pues le decimos aceptar. Ya tenemos conectados. Por decirlo así. La LAN 1. Vamos a. Adicionar otro. Nos vamos a ir. A la máquina. B. Colomer M3. Aquí he puesto. B. Colomer 3. Bueno. Antes de conectar. Vamos a modificar esa máquina. Como está sin iniciar. El nombre se puede modificar. Así que vamos a hacerlo bien. B. Colomer 3. Vale. Y ahora nos vamos a. Añadir cable. Adicionar. Nos vamos a. B. Colomer 3. ETH0. Y esta. Según el esquema. Vemos que está conectada. Al puerto 1. DH1. Exactamente lo que hay ahora. En pantalla. Vale. Vamos a poner otra. Adicionar. Nos vamos a. Colomer 4. ETH0. Nos vamos a. H1. Y hay que conectarlo. En el puerto 2. Vale. Pues. Efectivamente. Ahí está. Vamos a conectar. La conexión de M5. Vamos a irnos a. M5. Adicionar. Nos vamos a. La máquina. M5. M5. Que es la que va a actuar. De router. Y ahora. Sí que tenemos. M5. Hemos. Hemos fallado también. Uy. Cuanto fallo. Vamos a irnos. A modificar. No sé si se podrá hacer. O habrá que borrarla. Sí que se puede hacer. Vamos a. A colocarle. Tres tarjetas de red. Que son las que necesitamos. Vale. Nos vamos aquí. Adicionar. Y nos vamos a. M5. Aquí ya veis. Que hay tres tarjetas de red. Para seleccionar. Empezamos por ETH0. Y lo conectamos a S1. Y en el puerto. 3. Ahí. Nos va a sobrar el 4. Vale. Perfecto. Nos vamos ahora. A. Otro cable. Adicionar. Nos vamos ahora. A la máquina M5. Pero. A la interfaz ETH1. Fijaros que ya ETH0. Como está conectado. Ya no aparece. Y nos vamos a conectarlo. A H1. El puerto 3. El que viene por el efecto aquí. Vale. Ya tenemos. Eso conectado. Nos vamos. A. Cable directo. Adicionar. Y nos vamos. A conectar. M5. El último interfaz. Que nos queda. Que es ETH2. A. La nube. Con el puerto 0. Bien. Y ahora nos faltaría. Intruso. Nos vamos. A intruso. Intruso. Solamente tiene una. ETH0. Y nos vamos. A la nube 1. Al puerto 1. Y le damos. A aceptar. Y aquí tendríamos. El esquema. Tal como. Quedaría. Fijaros. Que no tienen mucho que ver. Con el esquema. Que he puesto aquí. En cuanto a la figura. En sí. Pero. Sí que se corresponden. Todas las conexiones. Podemos intentar. Lanzando el dado. Que cambie un poco la configuración. Pero va a ser. Más complicado. Vamos a ver. Si lo colocamos. De izquierda a derecha. No sé. Si lanzando. El dado. Podemos hacer una. Configuración parecida. Vamos a ver. Bien. Aquí estaría. Más o menos. Como veis. Tendríamos. La LAN 1 arriba. La LAN 2 abajo. Para que aquí. Se va a ver peor. Vamos a ver. Si cambiándolo a horizontal. Ahora. Aparece algo. Medio decente. No. No aparece. Vale. Pues lo vamos a dejar así. Porque en realidad. Esto es lo que. Lo que menos. Influye. En cuanto a. A ver. A ver. A ver si consigo tener. M1 y M2 a la izquierda. Aquí está. M1 y M2 a la izquierda. Esto sería la LAN 1. Esto sería el router. Y esto sería. La LAN 2. Vale. Voy a señalarlo. Para finalizar. Esta primera parte. Como tenemos. Las conexiones. Vamos a ver. Donde he dejado. El. Puntero. Que debe estar. Por algún lado. Aquí lo tengo. Vamos a ver. Voy a borrar esto. Creo que era con shift F9. Y entonces vamos a poner un poco. Como va a ser. Nuestro circuito. Esto es. LAN 1. Una red interna 1. Esto va a ser. LAN 2. La LAN. La LAN. Interna 2. Esto va a ser el router. Y esto de aquí. Va a ser la zona externa. Vale. Bien. Esto puede ser. O está simulando. Pues internet. Es decir. En realidad no sería. Una. Red. De la local. Sería. Una externa. Una red externa. A nuestras dos interiores. Que serían LAN 1. Y LAN 2. Es decir. Esta sería la zona interna. Vale. Yo creo que con esto. Ya ha salido un vídeo. Suficientemente. Extenso. Con esto ya hemos cubierto. El apartado 1. De cableado. De la práctica 7. Os veo en el siguiente. Hasta luego. De la práctica 7. De la práctica 8. De la práctica 8. De la práctica 8.